Ya hemos hablado en más de una ocasión de las adaptaciones de videojuegos y lo mucho que nos han decepcionado a lo largo del tiempo. Sí, claro, hay alguna por ahí que no está tan mal, pero normalmente adaptación de videojuego equivale a... ¡Mierda, tú lo has dicho! Y esa asociación la llevamos haciendo desde el minuto cero, desde la primera adaptación. No hace falta que diga cuál es. Sí, Super Mario Bros. Ha llegado el momento de revisar este... clásico. Y no puede ser el mejor momento, porque este nuevo año se cumple el 20 aniversario del estreno de este engendro. Pero... pues nada, vamos a sumergirnos en el... fascinante universo de Super Mario Bros. La película. Vayamos preparando los chutes de Ballyon. La película comienza indicándonos que el meteorito que borró de la faz de la Tierra a los dinosaurios no los exterminó, sino que los envió a una dimensión paralela sin saberlo nosotros, pero sabiéndolo ellos. Por extraño que parezca. En esa nueva dimensión evolucionaron de manera paralela a la nuestra hasta convertirse en... seres humanos con peinados estrafalarios... A ver, si nosotros descendemos de los monos... Unos mamíferos y los... Como quiera que se llamen estos tíos. Descienden de los dinosaurios unos reptiles... Y además con pelo... ¿Cómo podemos haber evolucionado hasta ser idénticos? ¿Habéis visto alguna vez una iguana con mostacho? ¿A una rana con tupé? ¿No deberían parecerse a... No sé, los lagartos de V o algo? ¿No es así como funciona la evolución? Señor Darwin, señor Darwin... ¿A usted qué le parece esto? Ya, toma nota. Y eso sin mencionar que en el videojuego el reino paralelo es el reino champiñón, no lagartolandia. Claro que hacía sido gracioso que inventara una tierra paralela en la que los champiñones hubieran evolucionado hasta convertirse en seres humanos. Eso daría un nuevo significado a la expresión quedarse como un vegetal. Siguiendo con la trama, saltamos a la época actual, 20 años antes de que comience la historia. Uno de estos seres, a los que de ahora en adelante llamaré cupones, por aquello de ser de la tierra de Koopa, no de la Once, sale de su dimensión para dejar una cápsula y un fragmento enfrente de una iglesia. Esa cápsula que parece que tenga al hijo de Yorel contiene un huevo del cual nace un precioso bebé que las monjas acogen encantadas en lugar de echarlo a, no sé, una pira purificadora. Es lo más normal del mundo que un bebé nazca así y que a una monja no se le ocurra relacionarlo con... digamos... ¡SATON! ¡SATON! Perdona, no te había reconocido con el uniforme militar y tu semblante claramente humanoide. Se te reconoce rápidamente por la peluca rubia aunque tradicionalmente fuera pelirroja. No llevamos ni 5 minutos de película y ya hemos encontrado un desafío a las leyes de la evolución y que el villano de la película no se parece absolutamente nada al del videojuego. Ni 5 minutos. 20 años después nos encontramos a nuestros héroes, dos fontaneros de supuesta ascendencia italiana en Brooklyn que sobreviven al estilo neoyorquino debiendo 3 meses de alquiler. Ahí están Mario y... ¿Luigi? ¿Eres tú? ¿Dónde está tu bigote, macho? Si por algo destacan Mario y Luigi es por su característico mostacho y uno de ellos ni siquiera lo tiene. Estos no son Mario y Luigi, son Pepe Gotera y Otilio. 5 minutos. Llevamos solo 5 minutos. Nuestros dos héroes consiguen un encargo para poder ganar algo de dinero pero cuando acuden al lugar se les ha adelantado Scapelli, un competidor que aparte del negocio de la fontanería también se dedica a la construcción en plan mafioso. Es un poco como Silvio Berlusconi pero con pelo. Decidle hola a este bello estereotipo italiano. Es entonces cuando se cruzan con Daisy, el bebé del huevo del principio, convertida ahora en una estudiante de paleontología que también es la princesa de la historia. Sí, por curioso que parezca han elegido a la princesa Daisy en lugar de la siempre presente princesa Beach. Digo, Peach. Está excavando en busca de huesos de dinosaurio en unas construcciones de Scapelli y es ahí donde surge el flechazo con uno de los hermanos. Luigi. Un momento, ¿la princesa se la liga Luigi, no Mario? ¿Pero si de todos es sabido que es Mario el que se lleva siempre a la princesa? A simple vista esto puede parecer un fallo clamoroso, pero la verdad es que no lo es. Hagamos un breve repaso de la historia de la princesa Daisy. La princesa Daisy hizo su primera aparición en Super Mario Land como princesa de otro reino vecino del champiñón invadido por Tatanga. He dicho Tatanga, no Tatanga, no confundir al conquistador espacial con el luchador de wrestling. No debió hacerle mucha gracia a Peach que fuera Mario rescatando a otras princesas porque no ha habido más contacto directo entre ellos. Tan solo se han visto las caras en Mario's Party, Mario Kart y otros juegos similares. En estos últimos juegos se ha dejado entrever que Daisy tiene una relación con Luigi. Y como nota curiosa, el reino de la princesa Daisy que se patea a Mario en Super Mario Land se llama Sarah Salan. No, no me lo he inventado y no, no creo que se refiere a San Francisco. Esto hace que me pregunte, ¿cuál será la pinta del típico habitante de Sarah Salan? Bien, aclarado este punto, el romance de Daisy con Luigi no resulta nada extraño, salvo por el hecho de que en esta película está ligando con una lagarta, literalmente. Siguiendo la tradición de los juegos, de lo poquito que respetan, Daisy acaba secuestrada y los dos hermanos deben partir a rescatarla a Koopalandia. Los hermanos Mario comienzan así su titánica tarea de salvar a la princesa e impedir que Koopa fusione su dimensión con la nuestra y nos conquiste, ya que la suya se está quedando sin recursos. Y es en este punto, amigos míos, cuando la película empieza a desbarrar de verdad, porque hay tantas cosas indignantes que no sé por dónde empezar. Empecemos por la propia Koopalandia, un planeta completamente desértico y deshabitado con una única ciudad, Dinojatan. Una urbe que no desentonaría en ningún relato cyberpunk, pero que queda un poquito fuera de lugar en Super Mario Bros, donde los parajes naturales están a la orden del día. ¿Dónde están los árboles? ¿Dónde están los ríos, las montañas, los bosques que se ven en los juegos? Nada. Lo único que ves es un paraje industrial de ciencia ficción al que se le hubiera echado encima queso parmesano y un enorme desierto. Ya está. La ciencia ficción es algo que no casa mucho con la saga de los fontaneros. A Sonic sí que le pegarían estos ambientes, pero incluso en los juegos de Sonic encuentras bosques y praderas. Las historias de Mario siempre han tenido un cierto regusto a fantasía. Encuentras castillos, barcos voladores, magos, flores que te permiten lanzar bolas de fuego, setas mágicas que aumentan tu tamaño, plantas carnívoras gigantes, fantasmones, balas de cañón con cara de cabreo, tortugas con alas y demás criaturas bravidas, setas humanoides, rezuma imaginación por todos lados, pero todo eso queda ignorado en la película o bien reemplazado por convenientes sustitutos tecnológicos. ¿Por qué necesitan Mario y Luigi botas especiales para saltar como hacen en el juego? ¿No podrían hacer como en John Carter de Marte y decir que Dinolandia tiene menos gravedad o algo así? En las películas de chinos dan esos botes constantemente y no tienen que dar explicaciones. ¿Flores que permiten lanzar bolas de fuego? ¡Calla hombre, que eso es muy extravagante! Mejor fusiles que lanzan bolas de fuego. ¿Barcos voladores? ¡No, no, 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 que eso es muy fantasioso! Mejor ponemos coches de choque como medios de locomoción. ¿Bosques y castillos? ¡Eso, muy retro y no le interesa a nadie! Ponemos discotecas y comisarías de policía, que es lo que está de moda. Podríamos pensar que estas decisiones y cambios responden a los ajustes de presupuesto que pudieran tener, pero de ser así, no te metas en esta clase de proyectos. No hay sitio para estos elementos. Pero eso sí, podemos ver a Koopa pidiendo una pizza o tomándose un baño de lodo. Lamentable. Incluso teniendo en cuenta esa parte, los cambios que han hecho a los personajes no están justificados. ¿Veis a este perro flauta? Seguro que no os imagináis quién puede ser. ¡Ya conoce la ley, Toad! ¡Oh sí! ¡Sí! Toad, el simpático setorro convertido en cantautor indignado. Pero lo peor es que se lo despachan a los 10 minutos convirtiéndolo en un Goomba. ¡Sí! ¡Es un Goomba! En la película de Super Mario, los Goombas no se creen ni se destruyen, sino que se transforman. Y para rizar el rizo, en lugar de ser una cabeza gigante con un cuerpo minúsculo, son una cabeza minúscula en un cuerpo gigantesco. ¡Es de locos! ¿Qué pasa? ¿Estuvieron viendo Beetlejuice la noche anterior al hacer el guión? ¿Estuvieron bebiendo como cosacos? ¿O es que simplemente les encanta llevar la contraria? ¡Son iconos del videojuego! ¡Joder! ¡Hay que tenerles un respeto! Toad es uno de los personajes protagonistas de Super Mario Bros, el principal compañero de Mario y Luigi en gran parte de sus aventuras. Y aquí se lo quitan de en medio en la primera media hora de película. No es el único cameo que esta película desaprovecha. Por ejemplo, ¿quién es esta tía gorda? Pues es Big Berta, el pescado rojo gigante. Se ve rápidamente el parecido, ¿verdad? ¿Cómo pasa con Koopa y su peluca? Tenemos a Yoshi, el simpático Yoshi, el dinosaurio adorable amigo de los niños que Mario usaba como montura en Super Mario World y que desde entonces se ha convertido en un habitual de todas entregas. Aquí en la película tenemos la edición de bolsillo de Yoshi. Menos mal que por lo menos conserva su lengua extensible. Los primos idiotas de Koopa en la película, que no hacen gracia a nadie, también están sacados de personajes del videojuego, aunque es difícil reconocerlos ya que no se parecen en nada a sus contrapartidas digitales. Hasta la novia de Mario en la película tiene su historia. Es en realidad Pauline, la chica a la que tiene que rescatar en el vetusto Donkey Kong. Vamos, la novia a la que luego deja tirada para irse con la princesa Peach. Mario es todo un romántico, como bien demuestra en esta película. Daniela, prometí llevarla a la lucha libre. De todo esto me he enterado años después de ver la película. Los muy gañanes no tuvieron el detalle de cambiarle el nombre al personaje para dejar claro que no se lo habían inventado. Seguramente os estaréis preguntando de qué videojuego sale la vieja robaperas. Pues resulta que es exactamente lo que parece. Una vieja robaperas inventada que debería estar fuera de esta película, pero a la voz de ya. ¡Bájame! Gracias. Por cierto, hasta donde yo sé, la novia de Koopa, Lena, tampoco existe en los videojuegos, porque también deberían hacerla desaparecer. ¡Dios mío! ¡Vaya, esa mujer impresiona! Hay toda clase de referencias ocultas al videojuego original, pero ¿qué importa eso? También las tiene Scott Pilgrim. Yo lo que busco en una adaptación es que la historia, los personajes, los ambientes, se parezca lo máximo posible al formato original. Incluso si hubieran recreado bien la historia en clave de ciencia ficción habría sido aceptable, pero no cuando el resultado es una historia aburrida y estúpida, con una premisa prometedora que no aprovechan para nada salvo para dar vergüenza ajena. Se supone que la ciudad de Dinojatan es la única parte de civilización que existe en Dinolandia. Todo lo demás es desierto. ¿Cómo coño han conseguido sobrevivir 65 millones de años en un sitio así? Lo raro no es que se estén quedando sin recursos ahora, sino ¿cómo es que no los han agotado antes? Hasta han logrado avances que no se ven en nuestro mundo. Definitivamente va a ser cierto que el hambre agudiza el ingenio. Koopa pretende conquistar nuestro mundo usando como armas los Super Scope, perdón, cañones desevolucionadores. ¿Cómo pretende vencer a un planeta de 6.000 millones de habitantes con las tropas que tiene una ciudad de un millón y medio aproximadamente? Nosotros tenemos tanques, aviones, misiles Tomahawk, armas nucleares. ¿Qué tienen ellos? ¿Cañones que convierten a la gente en monos manejados por tropas que tienen el cociente intelectual de un boniato? ¿Estas son las temibles tropas que nos van a dominar? Buena suerte, con eso no podrían conquistar ni un kiosco. Han perdido de vista lo que de verdad es Super Mario Bros. Y es prácticamente un relato de héroes y princesas en un mundo tipo Alicia en el País de las Maravillas. La princesa prometida se parece más a Super Mario Bros. que a esta película. Wesley podría ser Mario. La princesa Buttercup podría ser Peach. Íñigo Montoya podría ser Luigi. ¡Un Luigi con bigote, de hecho! André el Gigante podría ser... No sé. ¿Yo sí? ¡Yo sí! Max el Milagrero podría ser Toad. El Príncipe no sé cuántos podría ser Koopa y... ¿Sabéis qué? ¡A tomar por culo! La princesa prometida es la adaptación oficial de Super Mario Bros. a imagen real y ya está. Se parecerá poco al videojuego, pero la adaptación oficial se parece aún menos. Mi conclusión es que Super Mario Bros. fue una cagada monumental. Y es una pena. En los primeros borradores, la historia sí que era de fantasía, con apariciones de la mayor parte de las criaturas del universo de los fontaneros, como los Hammer Bros. y las plantas carnívoras. Pero en algún momento del desarrollo, alguien tuvo la brillante idea de hacer cambios que no venían a cuento. Una historia que nos es muy familiar, ya que se ha estado repitiendo durante décadas con la mayoría de las adaptaciones de otros videojuegos. Y al igual que todas ellas, ni siquiera como película resulta entretenida. Los chistes no hacen gracia, los personajes no tienen carisma, la historia es una broma y el clímax resulta tan aburrido que me quedé sobado la última vez que vi la película. No es coña. Mejor nos quedamos con el videojuego o incluso con la serie de animación. Hasta los segmentos con Lou Albano serían preferibles a esta cosa que no es capaz de defender ni el propio protagonista. ¿Valoración final? ¡Puta mierda! ¡No me convences! ¡Gracias! 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 Me habéis decepcionado! ¡Gracias!